El cariñito de mi vida, dime a Dios por el que me voy No te quiero ver llorar Y hoy no tardaré por ver, aunque yo me encuentro ausente, no te dejo de querer Corretirán de mi otras letras, llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Nada que sepa seguir, aunque yo me encuentro ausente, sentirás que estoy aquí Cuando regues esas letras, llégarás con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compre la vida, besa mucho a Dios por el que me vayas a olvidar Y en el día que muere yo, no quiero que me vayas a olvidar Y en el día que me vayas a olvidar Y en el día que me vayas a olvidar Y en el día que me vayas a olvidar Y en el día que me vayas a olvidar Yo me amanezco cuando pise Cuando me escuadra, fajera, el cinto, listo para pegar cualquier brinco De sobra traigo bastantes tiros, por si me tomo algún enemigo Traigo guarache de tres piquetes Pero la bolsa llenas de verdes Si el bambucana yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiera Siempre me llevo a la que yo quiero Ya sea guarito también morena Soy gallo fino aunque no lo crea ¡Ey! ¡Uh! ¡Se cuide! ¡Ey! ¡Ah! Bueno, primero sale la guía en ese mi compa Ahí se la compasamos viejo comuna con mucho cariño también De la rancherita por ahí Tu cariño dice Amigo Luis, la gente de la banda Santa Trinidad En el municipio de Coyote de Sinaloa Sí señor ¡Ale va, parientes, seguimos! ¡Ey! 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 Para que salga el océano Primero sale la guía Para que tú me abandones Falta la voluntad mía Y me voy sin rumbo Petrita Buscando nuevos amores Y pienso dejarte por otra pedrita Nomás no llores ¡Ahí te hago lo que! ¡Arriba el paso viejo! ¡Eh! ¡Oh! ¡No lo entienden! ¡Ráquetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequeteu ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Ponos, seguido viene el hombre! ¡Ese·le! ¡Fiarra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hah! Cuando me gusta este rancho Por eso seguí y no vengo Mañana vuelvo a venir A ver un amor que tengo Eres chinita y bonita Así como eres de quiero Padeces a bonita Cortar en el mes de enero ¡Ey! 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 ¡Ey Ya no vivo en la vida, ahora vivo en un estero, a esa flor me la llevo, aunque me cueste dinero. Ahora va a estar realito para toda mi gente del venadillo y a todos los primos que andan por ahí. Allá va con el rabón, mami, con el primo de la original Chuli Sarga. Allá viejo, morena que andes haciendo por ese río. Allá viejo, dice. Allá viejo, morena que andes haciendo por ese río, por ese río ya. Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo. Las señas no puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo. Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu unido. Volaron los cabinares, allá muy lejos, por la calzada. Andaban los animales, tras unas joyas que les gustaban. Y si te vienes conmigo, será la novia del pajarillo. Y si te vienes conmigo, será la novia del pajarillo. Y si te vienes conmigo, será la novia del pajarillo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que otro amor te encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no pude darte, quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón, que nascime tu corazón Y hoy te abrago en este mar y me abandono, yo me perdono Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo, te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo ¡Vamos! Y aprenderle si me la adoras a Santinés, para que me ayude A seguir el amor de Mayra, ya que si vela no las no pude Quienes dar unos cien rosarios, que son cinco mil ames, María A ver, no sirve que me distraigo, pues pienso en ella, anoche y día Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos, sin el ser Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi Mayrita seque Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos, sin el ser Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi Mayrita seque ¡Váil de vuelta! ¡Váil de vuelta! Y rezarle a Santinés, y en las almas, Dios, y en las almas, Dios, y en las almas Y en las almas, lo que estoy haciendo, yo que en plana, aunque sigo ateo Pensar unos cien rosarios, que son cinco mil ames, María Que no sirve que me distraigo, pues pienso en ella, anoche y día Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos, sin el ser Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi Mayrita seque Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos, sin el ser Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi Mayrita seque Que mi Mayrita seque Que mi Mayrita seque ¡Arriba, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zup! 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 Ok, se vienen cerca dos, que se llaman Mayrita ¿Qué onda, quiere seguir bailando? ¿Simón? ¡Otro! Otro, otro, eso dice, compadre Otro, salud, salud, salud Un saludo para la gente bonita que nos está acompañando Por allá de diferentes partes, de donde, de allá, de todos lados ¡Sigue, hombre! ¡Vamos, acuérdame con los músicos, compadre! Queremos que se nos cansen un rato Queremos que la gente se acelere, que la gente se la pase bien bonita ¿Qué tenemos por allá, compadre? Tenemos un saludo, Samuel Para la raza que nos está acompañando ¿De dónde? ¿Mela? ¡Para Chuy Mela! Y la banda La Chacalosa, compadre A los compas de la banda La Chacalosa, salud ¿Qué onda? ¿La Chacalosa? ¿Chacalosa? Ok, para todos los compas de La Chacalosa, mi compa El Capo ¿Qué pasa, compadre? El rengo, ahorita se lo toco el rengo, ¿ya pasa, compadre? Esto se llama y dice, están los solteros, se quiso casar a una cumbia para que la baile la chaparrita Agua, no se lo toco mi compa Concha Agua, 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 agua ¡Se le gana Concha! El Concha y su equipo del Carmen Salud para el Tegrillo y la Marque, que por ahí anda, para todas las familias Feliz año a todos, para todos los de La Marque, venga, saludos Andamos con los grotes, saludos ¡Esta es el acto de la recibió! ¡Esta es el acto de la recibió! ¡La mano salió! ¡La mano salió! ¡Esta es el acto de la recibió! Música ¡Cállate, pariente! ¡Uno más, otro chico! ¡Fierro, pariente! ¡Arriba! ¡Ok! ¡Arriba las viejas! ¡Abríste los bucadas! ¡Ok! ¡El grito los bucadas! ¡Escucho, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Eeeeh, oh! ¡Eeeeh, oh! ¡Eeeeh, oh! ¡A ver, hermanita, hasta arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Para allá, panca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ok! ¡Fierro, parcorras! ¡Y esos bucadas, chico! ¡Y eso es la tierra que duele! ¡Vamos a cantar una cancióncita por ahí que nos están pidiendo! Es una de las canciones más bonitas que viene en el disco, ya nos la están pidiendo un chingo de gente ¡Eeeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeh! Un gallo que no llevaba y se llevó solamente, también bastante dinero. Tenía una pelea muy fuerte, había durado hasta bienes un nervio y se celebraba. Y cuando entró aquel viejito a los árbitros de nada, quería jugar los billones a una pelea extraordinaria. En casarte muy lindo solo, un hombre se levantó, le dijo reino maldito, le quitaré el odor. Me gustaría más su apuesta, si le logras el valor. Me gustaría más su apuesta, si le hicieron el trato, postraron a un colonado. Su clase de año y chomper, le pido a mergano, todos los agostadores. Al piro se le voltearon, cuando soltaron los dedos, en el aire se agarraron. El piro se fue para atrás, del apellido a un lado, pero no entraba en el ruedo. Y hace chingo el colorado. El reino del gallo queó, impresionó a los galleros. Hoy que llevaba una bolsa, a reventarle dinero, en un pueblo de Chihuahua. Ahí viene su gallero. Están esperando por allá, esmeranda y el rocío en la puerta. Esmeranda y el rocío en la puerta. Ahí te va, gallero. Ahí te va, gallero. Ahí te va, gallero. Ahí te va, gallero. ¿Qué pasa, papá? A la gente, en el Instituto Salitrillo, California. Ahí te va, gallero. 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 ¡Gracias! 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 Le conto la su historia, después lo comunicas conmigo, puedes ser el bien de nuestras doñas. Quiero prevenir la importancia, dicho y dicho salió conocido, yo respondo por el millón de oro, igual gracias a nuestro tranquilo, alguien apunta a los treinta millones, a las cuentas que tienes conmigo. Mi señor son amables de las cuentas, su paisano me pago, lo mato, mire que se le ha abierto una cosa, si en los perros haremos pedazo, porque a la mexicana que bate, cien por uno será nuestro trato, por hoy dicen que ya no hay problema, el rescate volvió de inmediato. Ahí viene la bucho, su su, su boca, ahí viene ya la fleba. A ver, viene una pa' acá, échale a chingazo, pruebe, dice. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! La gente por gente va mucho, destinarla al amor, sus sueño es decorar, su boca bien pinta, aire en ella la fleba, montada en su ch elegante, con música de banda, corridos suelizóen. Ponte días de bufía, lleva por el mar de goreo Qué buena está la fiesta, empieza el pachangón Yo tengo una vecina que es muy bien hora Le gusta andar del party, es una buchona Le gusta tomar whisky y ir tan de tequilina Le gusta barrabiar junto con sus amigas Ahí viene la buchona, despida y al amor Su sueño de cora, su bote de pichón Ahí viene ya la fe, montada en su tillero Colgo sin calera, borrido en ceniza Botellas de bufía, lleva por el mar de goreo Qué buena está la fiesta, qué buena el pachangón Yo tengo una vecina que es muy coquedona Le gusta andar del party, es una buchona Le gusta tomar whisky y ir tan de tequilina Le gusta tomar whisky junto con sus amigas Ahí viene la buchona, despida y al amor Su sueño de cora, su boca de pichón Ahí viene ya la fe, montada en la chile Colgo sin calera, borrido en ceniza Botellas de bufía, lleva por el mar de goreo Qué buena está la fiesta, qué empieza el pachangón Abajo, 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 abajo Bolita, bolita, bolita Arriba, 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 arriba Ahí viene el abucho, vestida en el amor, sus uñas de gloria, sus bucas de crema. Ahí viene el abucho, monta de su chullo, con bucina de baño, con rindos sonidos. Contillas de buco, llevan por el manejo, que buena está la fiesta que empieza el pachangón. ¡Solta! ¡Qué bárbara! De aquel lugar, el tonal de sus campanas quedaron en el oído. Y desde la mezcalera se escucha su replica. Arriba la noria, mi pueblo querido, pueblo donde viera. La primera luz, a todos les digo que a quien es su amigo, el inolvidable barrio de la cruz. Arriba la noria, mi pueblo querido, pueblo donde viera. Arriba la noria, mi pueblo querido, pueblo querido, pueblo querido, pueblo querido. Arriba la noria, mi pueblo querido, pueblo querido, pueblo querido, pueblo querido, pueblo querido. Y si no dan de lo que hablo, pues que vengan para acá. Y visiten su barrio, ustedes vengan para acá. Y visiten su barroquia, donde estén todo servicia. Y vengan para acá. ¡Suscríbete! Bueno, la historia sigue, sigue y sigue, y las canciones se siguen haciendo, y después de todos, como siempre, quieren regresar, pero ni madre, ni madre, chica, su madre, todo lo que no sirve, a chiflar a su pausa, ¿ok? Y mi compadre Juan Gravial hizo esta rola, bien perra, dice, ¡echa el mar, dice! Música Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo cuando yo te lo repuse, no estarías hoy sufriendo ni chillando, por aquel humilde amor que yo te tuve, claro, cuando te tuve, caray, y te mantuve. Música 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 El 9 de 5 y lejos, el cierto no estará eso, al mil por uno, como el año, son Dios por arriba yo creo. Me gusta que me dejo que te puedes ocultar y comentarle al mundo que tú ya me olvidaste pero en tu pensamiento me vas a recordar y me vas a querer mucho mejor que antes porque lo que gozamos no es fácil de olvidar, pasamos a morir las cosas más bonitas pero si decidiste que tú te quieres ir, te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita nomás no me compares y que hayas otro amor, las cosas del cariño se marcan por niveles hablando de niveles yo estoy en el mejor, porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres nomás no me compares y que hayas otro amor, lo digo con respeto pero con mucho orgullo durante mucho tiempo gozamos lo mejor, te reto a que me olvides te doy al mil por uno que gozamos no es fácil de olvidar, pasamos a morir las cosas más bonitas pero si decidiste que tú te quieres ir, te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita nomás no me compares y que hayas otro amor, las cosas del cariño se marcan por niveles hablando de niveles yo estoy en el mejor, porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres nomás no me compares y que hayas otro amor, lo digo con respeto pero con mucho orgullo durante mucho tiempo gozamos lo mejor, te reto a que me olvides te doy al mil por uno gracias 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 ojalá ojalá dice se le apoya bastante fue a la colina por ahí que se está lanzando a la buena compa que me gusta un chingo a mi porque me da como cosquilla de la panza cuando sin rompar mueble, sin rompar mueble no va gracias 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 porque volviste, muchas gracias si vieras que amarga y triste es la soledad sentí que sin tu presencia iba a morirme que nunca más en tus ojos me iba a vertear y el llanto que por ti lloro sale del alma son puras gotas de sangre del corazón mi vida sin tu presencia no será vida y yo no quiero vivir nada más sin tu amor si quieres que yo me muera vuelve a marcharte no olvides que aquel que mata y tú con abandonarme me das la muerte la gente que nos conoce que pensará ay viejo y arriba el limón de los perazes que también hace aire y hueso chingada madre agua ay que va a morirme ay que va a morirme que quiere Y un clavo sacó otro clavo Me lo dijo el tigrillo Con piel se cura la rabia Si una perra te ha mordido Con un par de ojitos lindos lucir Se te quita lo dolido Pero sé que en quince días Te arrancaría de mi pecho Que hay más pronto un abrador Que un poco Te lo confieso Las nubes Llueve en tu ojo Y me creerás Te recuerdo ¿En dónde estás? Presumida Tengo ganas de que me vives llorando Son bonitas y tú me causas las penas ¿En dónde estás? Presumida Presumida Te propongo Negociamos Tu regreso Lo que quieras Lo que quieras Yo lo tengo Si no existe Si no existe lo que quieras Te lo invento ¡Ay, vieja batallosa! ¡Vamos a llevarle serenata, compa! ¡Vamos a llevarle serenata, compa! ¡Hasta que salga! ¡Hasta que salga! ¡Hasta que salga! Tengo ganas de que me vives llorando Son bonitas y tú me causas las penas ¿En dónde estás? Presumida Te propongo Negociamos Tu regreso Lo que quieras Lo que quieras Yo lo tengo Si no existe lo que quieras Se lo hacemos Para que sepan que la unión hace la fuerza ¿Ok? ¿Cómo se oye una trompeta, compadre? ¿Y cómo se oye un conviviente solito? ¿Y cómo se oye la tambora así nomás, solita, solita? ¡Ay, su madre! ¡Ay, chingada! Ahora sí se lloró, reciba ¡A verlo, pura tarola, viejo! ¡Bájale! ¡Tambor, tarola y tuba! ¡Ahora toda la bola de cabrones con un gritote que se oiga! ¡Salud! ¡Salucielamoo! ¡yooee! ¡Aaaah!!! ¡Uhh, uh-uh... Desde un abuelero lorendo vengo, dicen que nace en el rompe Me dicen que soy herrero, porque le chico y se para Si le hacemos el sombrero, ya verán como repara Ay, mamá, por adiós, por su amor hecho vengo Que me sigan a enamorar, que me toquen el guerrita Y después el niño perdido, y por último el marito Pa' que vean como le rego Ay, ay, ay ¡Ahí te va, pedrula! ¡Arriba el puente del guerrita, viejo! Ay, mamá, por adiós ¡Ay, mamá, por adiós, por su amor hecho vengo ¡Ay, mamá, por adiós, por su amor hecho vengo Me dicen enamorado, pero de eso no lo tengo Todo lo que dicen el negro, grito, pero con suerte Porque si me sale un gallo, lo voy a dejar de jugar a muerte Ay, ay, ay ¡Ay, mamá, por adiós, por su amor hecho vengo Que me sigan a enamorar, que me toquen el guerrita Y después el niño perdido, y por último el marito Pa' que vean como le rego Ay, ay, ay ¡Ay, mamá, por adiós! ¡Ay, mamá, por adiós! ¡Ay, mamá, por adiós! ¡Ay, mamá, por adiós! Soy del menos Sinaloa, donde revientan las olas Me gusta una que me sola, y que no tengo que morir Pa' que vean como le rego ¡Ay, mamá, por adiós! 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 Empezamos con la música, chiquitito, comadre. Dos ojos y rumbo, coleante y dice Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Ay, viejo! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando pisteando Tan solo ando navegando entre copas de lejos ¿Para qué estás contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos ojos y rumbo que el viento arrastró ¡Ay, ay, viejo! ¡Ale, que bonita! ¡Ale, que bonita! ¡Ale, que bonita! ¡Un, tres, saludo! ¡Ale, que bonita! Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel papá Sentiste que te besaba Ya luego que te estirabas Empezaste a llorar ¿Por qué estás contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos ojos y rumbo que el viento arrastró Apriétalo poquito bien Se llama la novia del pajarito ¿A dónde anda, chaparra? ¡Ale, que bonita! ¡Ale, que bonita! ¡Ale! ¡Ale, que bonita! ¡Ale, que bonita! ¡Ale, que bonita! ¡Ale, que bonita! Morena, ¿qué andas haciendo? Por ese río Por ese río Señor, ando navegando Ando buscando Mi pajarillo Las señas no puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba del aguacate Por esta linda Tendrás tu nido Volaron los jabilanes Allá muy lejos Por la calzada Jalaban los animales Tras de unas cuevas Que les gustaban Morena ya me respiró Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la gloria Del pajarito Salud Salud No se oye ese grito Mi gusto es Y quien me lo quita Solamente Me lo quita Mi gusto es Dejarte chiquitita Toma eso Toma eso Y que al cabo Mi gusto es Salud Salud Mi gusto es Y quien me lo quita Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Dejarte chiquitita Toma eso Toma eso Toma eso Y que al cabo Mi gusto es Y que al cabo Pero jovencita Yo tené Seguir a mano Mi gusto es Pero chiquitita Yo tené Seguir los brazos Y que al cabo Y aunque me den Debalazo Toma eso Toma eso Y que al cabo Mi gusto es Oye Toma eso Pero pasamos De Sonido Bahía Mujeros efectivos De Baja California Sur Norte Sonido Toma eso Te quiero porque te quiero Mi amor me nace En el alma Chiquitita Te quiero porque te quiero Mi amor me nace en el alma No existe en el mundo entero Cariño igual Al que yo te doy Si quieras Mi amor vivir Gracias Y mi acaricia Tu amor Me da muchas venas Tal vez por eso Te quiero así Yo te seguiré Corazón Hasta la muerte Hasta que consiga de ti Lo que más quiero Y si no me cambia jamás Mi mala suerte Comete nada más corazón Seré feliz Ay chaparra Cuadrinura Las olas Del Marilmes Se abrazan Y se acarician Y yo Con un solo beso De tu boquita Daría mi ser Suerte Suerte De mil cadenas Es lo que traigo En el alma Tu amor Me da muchas venas Tal vez por eso Te quiero Yo te seguiré Corazón Hasta la muerte Hasta que consiga de ti Lo que más quiero Y si no me cambia jamás Mi mala suerte Comete nada más corazón Seré feliz Coche Sobe el riesgo Sobe el riesgo Sobe el riesgo Sobe el riesgo Música 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 El becerro Nos mandaron Porque la vaca No vira y fue la chica Música Tierra para allá Música Tierra para allá Música 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 El becerro no ha morado, el becerro no ha morado Porque la vaca lo grido, porque la vaca lo grido Mi chivita lo mantiene, mi chivita lo mantiene Con lo verde del rojo, pásalo, pásalo, pásalo que ya se va Échame tu gusto, mi alma chivita, si me tienes voluntad El becerro no ha morado El buen gusto del becerro, el buen gusto del becerro Para subirse a la hoja, para subirse a la hoja Para andar entre las bocas, para andar entre las baques Aunque no me van y no, pásalo, pásalo, pásalo que ya se va Échame tu gusto, mi alma chivita, si me tienes voluntad El becerro no ha morado El becerro no ha morado, pásalo, 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 pásalo El becerro no ha morado, pásalo, 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 Aquí me tiene a mi madre, aquí me tiene a mi madre, para que me haga su ley. La salud, la salud, la salud que ella se va, échame tu gusto, mi alma, chiquita, si me tienes voluntad, en vez de lo normal. La salud, la salud, la salud, la salud, la salud. ¡Ahora, rola! ¡Seis por ocho, muchachos! ¡Eso va a ser mayor! ¡Seis por ocho, échame! ¡Le dirás a la matrilla que se va, que es palmovote! ¡Fierro pa' que la toquen ese! ¡Oye! ¡Que se va, que es palmovota! ¡Oh! ¡Ey! «Le dirás a la matrilla que se va a ter palmovote! ¡Ello dirás a la matrilla que se va, que es palmovote! ¡Ello dirás a la matrilla que se va, que es palmovote! Tengo lista la banquilla ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo tengo, si no existe lo que quiera, se lo hacemos Yo voy a decir muy lejos, que esto no estará eso, al mil por uno, como el año Son Dios por arriba yo creo En esta que me meto, te puedes ocultar y comentarle al mundo que tú ya me olvidaste Pero en tu pensamiento me vas a recordar y me vas a querer mucho mejor que antes Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar, pasamos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir, te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita Nomás no me compare si te hayas otro amor, las cosas del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor, porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres Nomás no me compare si te hayas otro amor, lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor, te reto a que me olvides, te doy al mil por uno Que gozamos no es fácil de olvidar, pasamos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir, te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita Nomás no me compare si te hayas otro amor, las cosas del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor, porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres Nomás no me compare si te hayas otro amor, lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor, te reto a que me olvides, te doy al mil por uno ¡Gracias! 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 Ojalá, ojalá dice, se le apoya bastante a la colina por ahí que se está lanzando ¡Gracias! 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 Y arriba el limón de los pedazos que también hace aire en Hueso, chingada madre ¡Agua! ¡Ey, qué barro! ¿Qué quieren? ¡Ey, qué barro! Con miel se cura la rabia Si una perra te ha mordido Con un par de ojitos lindos lucir Se te quita lo dolido Crece que en quince días te arrancaría de mi pecho Cae más pronto un abrador Que un poco te lo confieso Las nubes llueven tu amor Y me creerás de recuerdo ¡Ey, qué barro! ¡Eres unida! ¡Eres unida! ¡Ay, cuánto de rogarte hasta que vuelva! ¡Tengo ganas de que me vives llorando Son bonitas y tú me causas las penas ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Presumida? ¡Te propongo! ¡Negociamos tu regreso! ¡Lo que quieras, lo que quieras Lo que quieras, lo que quieras Yo lo tengo Si no existe lo que quieras Te lo invento ¡Ay, vieja guatallosa! ¡Vamos a llevarle serenata, compa! ¡Hasta que salga! ¡Hasta que salga! ¿En dónde estás? ¡Presumida! ¡Traigo el tono de rogarte ¡Hasta que vuelva! ¡Tengo ganas de que me vives llorando! ¡Son bonitas y tú me causas las penas ¿En dónde estás? ¡Presumida! ¡De pronto! ¡Negociamos tu regreso! ¡Lo que quieras, lo que quieras! ¡Yo lo tengo! ¡Si no existe lo que quieras ¡Se lo hacemos! ¡Ay, vieja guatallosa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Soy Dios Parreo, yo creo Te puedes ocultar y comentarle al mundo que tú ya me olvidaste Pero tu pensamiento me vas a recordar y me vas a querer mucho mejor que antes Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar Pasamos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita Nomás no me compares y te hayas otro amor Las cosas del cariño se marcan por niveles Hablándome niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres Nomás no me compares y te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto a que me olvides te doy al mil por uno Que gozamos no es fácil de olvidar Sin a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita Nomás no me compares y te hayas otro amor Y las cosas del cariño se marcan por niveles Hablándome niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres Nomás no me compares y te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto a que me olvides te doy al mil por uno Gracias Gracias Ojalá, ojalá dice Se le apoya bastante a la colina por ahí que se está lanzando A la hora una compa que me gusta un chingo a mi porque Me da como toquillas en la panza cuando Sin raspar muebles, sin raspar muebles no va Gracias porque volviste Muchas gracias Si vieras que amarga y triste es la soledad Sentí que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a vernear Y el llanto que por ti lloro sale en el alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivirla más sin tu amor Si quieres que yo me muera Vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata Y tú con abandonarme me das la muerte La gente La gente que nos conoce ¿Qué pensará? ¡Ay viejo! ¡No! ¡No! Y arriba el limón de los perazes que también hace aire y hueso ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 El clavo sacó trocado Me lo dijo el tigrillo Con piel se cura la rabia Si una perra te ha mordido Con un par de ojitos lindos lucir Se te quita lo dolido Crece que en quince días Te arrancaría de mi pecho Que hay más pronto un abrador Que un poco Te lo confieso Las nubes llueven En tu ojo Inventarás De recuerdo ¿En dónde estás? Resumirá Traigo en todo lo de rodarte Hasta que vuelva Tengo ganas De que me tires llorando Son bonitas Si tú me causas las penas ¿En dónde estás? Resumirá Te propongo Negociamos Tu regreso Lo que quieras Lo que quieras Yo lo tengo Si no existe Si no existe lo que quieras Te lo invento Ay vieja Ay vieja La callosa Vamos a llevarle serenata compa Hasta que salga Hasta que salga ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Resumirá Traigo en todo lo de rodarte Hasta que vuelva Tengo ganas De que me tires llorando Son bonitas Si tú me causas las penas ¿En dónde estás? Presumirá Te propongo Negociamos Tu regreso Lo que quieras Lo que quieras Yo lo tengo Si no existe Lo que quieras Se lo hacemos Lo que quieras Es lo que quieras No quiero Lo que quieras Yo lo tengo Puedo En el momento Te puedes ocultar Y comentarle al mundo Que tú ya me olvidaste Pero en tu pensamiento me vas a recordar y me vas a querer mucho mejor que antes Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar, pasamos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir, te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita Nomás no me compares y que hayas otro amor, las cosas del cariño se marcan por niveles Hablándome niveles yo estoy en el mejor, porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres Nomás no me compares y que hayas otro amor, lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor, te reto a que me olvides te doy al mil por uno No somos muestras sin olvidar, pasamos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir, te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita Nomás no me compares y que hayas otro amor, las cosas del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor, porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres Nomás no me compares y que hayas otro amor, lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor, te reto a que me olvides te doy al mil por uno ¡Gracias! ¡Gracias, Chuy! Ojalá, ojalá dice, se le apoya bastante a la colina por ahí que se está lanzando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias porque volviste! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Si vieras que amarga y triste es la soledad Sentí que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a vermear Y el llanto que por ti lloro sale en el alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivir nada más sin tu amor Si quieres que yo me muera vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata Y tú con abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce Que pensará ¡Ay viejo! Por nada Y arriba el limón y los perazes que también hace aire y hueso Ai la madre ¿Qué quiere? 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 ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué es lo que se hace?